El gobierno canadiense impondrá un esquema parcial en el que estarán exentos quienes tengan visado para Estados Unidos. La disposición entrará en vigor la noche de este 29 de febrero. Esta información fue confirmada este jueves por el gobierno de ese país. En un comunicado, la información ya había sido revelada un día antes por la televisión pública canadiense CBC, que citaba a altos funcionarios que justificaron la medida ante el aumento de solicitudes de asilo en los últimos meses. En enero, el primer ministro de la provincia de Quebec declaró que la falta de visados para los viajeros mexicanos hacía que llegaran más refugiados en avión y se quejó de que los servicios sociales no se daban abasto. Más de 25.000 mexicanos solicitaron asilo en Canadá el año pasado, lo que convierte a México en la principal fuente de solicitudes de asilo, según estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá. El número de reclamaciones atrasadas de México presentadas actualmente ante la Junta asciende a más de 28.000. El gobierno canadiense detalló en su portal que los viajeros mexicanos que ingresen al país ahora deberán cumplir nuevos requisitos para poder obtener un ETA. Si tiene un ETA, se cancelará automáticamente, a menos que tenga un permiso de trabajo o estudio en vigor. Si tiene una solicitud de ETA en trámite, deberá solicitar una nueva ETA o visa de visitante. Antes de viajar a Canadá, deberá solicitar una nueva ETA si cumple con los requisitos. Si no cumple con los requisitos para obtener una ETA, tendrá que solicitar una visa de visitante para viajar a Canadá. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamenta el requisito de visa mexicanos en Canadá. Afectará solo 40%. De esta forma, reprochó el primer ministro Justin Trudeau porque en su momento, dijo México intervino, para que se mantuviera en el T-MEC. López Obrador comentó este miércoles con ausentarse de la Cumbre de Líderes de América del Norte de abril próximo, en medio de nuevas tensiones diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Si no hay un trato respetuoso, no participó, apuntó, en su conferencia de prensa diaria. Se espera que el encuentro diplomático con Justin Trudeau y John Biden se celebre precisamente en Quebec. Gracias por ver el video.